Hola, ¿qué tal? Quería hacer este video súper rapidito porque sé que como el tema de coronavirus está un poco muy presente en nuestras vidas, en las noticias, es curioso porque ahorita hablo en el chat, todo el mundo me manda algo del tema, literalmente me mandaron como están yendo al supe y toda la comida se está acabando. Y me inspiré, me inspiré a hacer este video para ti, para hacer como un proceso, un clearing para poder como limpiar un poquito esas energías que están atrayendo, creando esto, porque al final cada uno de nosotras y nosotros somos seres espirituales vibratorios. Y cada uno de nosotros estamos co-creando todo lo que está pasando en el mundo ahorita mismo. Y sé que es como que, Shona, yo no he co-creado esto, el virus, y no, yo no tengo nada que ver con eso. Puede ser que no lo tengas, pero cuando uno averigua, como uno estudia las razones espirituales, metafísicas de estos temas de salud, siempre hay un tema detrás y al final esto ya se está volviendo un poco bien grande. Una de mis clientas en Italia está en lockdown, no pueden salir, lo cual es interesante. Y bueno, sé que están pasando muchas, muchas cosas, pero hoy quiero hacer este video para literalmente mandártelo, que me ayudes a compartirlo a todo el mundo, que todo el mundo que tú conozcas que lo hagan, para que podamos juntas co-crear una situación de sanación y eliminar ese miedo, porque sé que también yo cada vez que veo me da como cosa, porque dan miedo, estos temas dan miedo y tenemos que soltar, ¿no? Porque cuando estuve viendo detrás de por qué está pasando esto, de la parte energética, hablando con mis amigas espirituales, hay miedo, el confiar en la vida. Entonces siento que si nosotros hacemos este trabajo, pues en este video juntas, vamos a poder ayudarnos y ayudar al mundo. Sé que ahorita no, estoy pensando qué más puedo hacer y siento que este es lo mejor que puedo hacer y te invito, de verdad que te pido que lo compartas, que lo hagas, que hagas el proceso conmigo para que podamos limpiar, sanar y enfocarnos en energías más positivas para co-crear una mejor realidad, ¿ok? Porque estamos juntos co-creando lo que el rezo, el deseo, la intención que pongamos hoy va a influenciar a todo el mundo en el mundo. Así que hagamos esto, así que te invito a que ser los ojos, palma las manos hacia arriba y respira profundamente por tu nariz, exhala por tu boca. Inhala nuevamente y exhala por tu boca. Y con esa exhalación, quiero que conectes con tu ser superior, con tu Dios, con tu universo, como sea que quieras llamarlo, ¿ok? Y nuevamente inhala y exhala. Abre los ojos y haz el proceso conmigo. Aunque sienta miedo ahorita mismo, me amo y acepto tal y cual como soy. Aunque siento mucha gente con mucho miedo, los amo y acepto tal y cual como son. Aunque hay este tema de salud en el mundo pasando, me amo y acepto tal y cual como soy. Y aunque hay energía de miedo, miedo de no confiar alrededor mío y en la noticia en todos lados, me amo y acepto tal y cual como soy. Hoy, mientras hago este video, mi intención. Mi intención es sanar ese miedo. Mi intención es soltar nuestra desconfianza. Mi intención. Mi intención es conectar con esa energía superior. Mi intención es conectar con mi propia responsabilidad. En que mientras hago esto, pongo la intención de sanación. de la mía, de todo el mundo. Ahora mismo. Quiero que pares, inhala, exhala, sigue conmigo aquí. Y hoy mi intención es liberar mis miedos, los miedos de los demás, los miedos de mi comunidad, de mi ciudad, de mi país, de mi continente, de mi mundo. Mi intención es, mientras estoy haciendo esto, sanar ese miedo. Y reemplazarlo con fe. Inculcar más fe en mí. Inculcar más fe en los demás. De que todo va a estar bien. De que juntos podemos co-crear otra realidad. Y hoy, mientras hago esto, mi intención es que todo el mundo lo sienta. Y que pongamos esa intención de fe, de esperanza, de abundancia, de salud, aquí y ahora. Inhala, exhala, pon tu mano aquí en el pecho, mano izquierda encima, cierre los ojos. Y quiero que pienses en la palabra fe. Y cuando pienses en la palabra fe, en tu mente, quiero que visualices la energía de fe entrar a tu cuerpo, a tu cuerpo físico, a tu cuerpo energético, a toda tu aura, envolverte en la energía. Y mientras te envuelves en la energía de fe, quiero que visualices en tu mente, cadenitas así de oro saliendo, ¿ok? Quiero que visualices cadenitas de oro saliendo que son de fe. Imagina y visualiza esas cadenitas que van saliendo de tu corazón, conectando con todo el mundo que tú conoces, no conoces, todo el mundo, con la energía de fe, conectando, como que estás conectando con todo el mundo, fe, 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 estás expandiendo y, ¿sabes? Como que estás envolviendo el mundo en fe, en la energía de fe, en la energía de fe. Visualiza, empieza con tu hogar, con tus seres que viven contigo. Sigue con tu familia inmediata, tu familia extendida, tus amigos. Fe, 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 estamos contagiando en el buen sentido. A todo el mundo con esta energía de fe, de fe, de fe, de fe, de salud. A todo el mundo en tu país, en el mundo, tu continente. Siente todo eso salir, salir, salir y, wow, que tú sientas, wow. Estoy expandiendo la fe. Siente eso, siente eso, inhala. Exhala. Excelente. Y mi invitación es que vuelvas a hacer esto, invites a todo el mundo que tú conozcas, que hagan esto, que juntas, co-creemos juntos, co-creemos una realidad de fe, porque hasta me da escalofrío y ganas de llorar, porque de verdad que sé. Wow. Estoy aquí con mis coaches, mi amiga, Ana May, y literalmente está llorando. Yo creo que yo estoy aquí en un video, por eso no estoy llorando, pero de verdad que chicas, juntas, chicos, juntos, juntas, juntos, quién sabe que está viendo este video, podemos crear un cambio. Y creo que podemos estar aquí viendo la tele, viendo el WhatsApp, viendo todos estos mensajes y videos de todo lo que está pasando, o podemos hacer algo. Y siento que, claro, con lo que está pasando, sé que no sé cuál es el tema, con el tema de la solución de esto, pero sé que esto es algo que sí podemos hacer, de co-crear una realidad diferente. Y sé que si más personas hacen esto, conectan con la fe, conectan a todo el mundo alrededor con usted, podemos crear un cambio. Así que te invito, agarra este video, invita a quien sea, hazlo con tus amigas, hazlo de vuelta, hazlo con tu familia, elimina, trabaja en eliminar ese miedo, conéctate con la energía del fe, conéctate con la energía del fe, y vamos a crear un cambio juntas, y juntos. Así que espero que disfrutes este video, mi intención con este video es ayudarte, mi intención con este video es que cocreemos una nueva realidad de fe, y estar en un mundo en donde estamos en fe, en donde nos sentamos bien, en donde nos sentamos seguros, porque vivimos en un mundo donde hay mucho miedo, yo salgo de mi casa, y qué va, tengo que hacer tanto trabajo y enfocarme para no tener miedo y no tener fe. Este trabajo no lo puedo hacer sola, tenemos que hacerlo juntos, y juntas. Así que te invito a que lo compartas, y juntas ayudémonos con esto, y cocreemos. Nosotras somos responsables, yo soy responsable igual que tú, vamos a cocrear una realidad diferente. Así que un abrazo gigante, te mando mi amor, un abrazo así virtual, que lo sientas, y te mando esa energía de fe, de positivismo, que nos enfoquemos en esto, para cocrear una nueva realidad. Así que sé que ya está, ya está, y vamos a declararlo. declarémoslo que ya está. Así que bueno, nos vemos pronto. Cuídense.